Son ya siete quincenas las que Altos Hornos de México adeuda a los trabajadores de confianza, es lo que dio a conocer Carlos Rivera, representante de estos obreros, reiteró que los jefes de turno enfrentan también las faltas de pago, pero no se quejan por temor a las represalias, y manifestó que en las próximas medidas de presión que contemplan es presentar una queja ante la Organización de las Naciones Unidas. Milton Malacara con la información. Excelente tarde, Silvia, excelente tarde para todos los radioescuchas de la primera noventa punto cinco. Así es, el día de hoy un grupo de obreros de confianza de Altos Hornos de México estuvo ahí en el centro corporativo de Altos Hornos de México con la intención de ir a exigir una explicación del por qué nos le han depositado ya seis de seis a ocho quincenas de acuerdo a la categoría de sueldo que se les debe. Carlos Rivera, quien ha tomado la guapita de este grupo de trabajadores comenta ya la situación es prácticamente insostenible en los hogares de todos y cada uno de los trabajadores, que sí existen por ahí algunos trabajadores que todavía tienen miedo de realizar alguna protesta o algún reclamo en la empresa, tal es el caso de algunos jefes de turno que no se han manifestado, aun y cuando ellos acuden a trabajar, aun y cuando también sus familias no tienen prácticamente ya que comer. Dice Carlos Rivera que están viendo diferentes alternativas para presionar a la empresa con el objetivo de que les haga el depósito de los salarios que les debe. También comenta el trabajador de confianza de AMSA que el día de mañana estarían por ahí por la plaza principal para ver la opción que ofrece un representante de los derechos humanos de interponer una denuncia ante precisamente la Organización de las Naciones Unidas para hacer el reclamo y también dar a conocer a nivel mundial la situación a la que AMSA está sometiendo a sus trabajadores. Esa es la información que tenemos. Oye Milton y al no tener estos pagos, estos trabajadores de confianza, de cualquier manera tienen que presentarse a su fuente de trabajo. Así es, del área de perfiles pesados, de equipos pesados también, de equipos pesados mejor dicho, hay alrededor de cinco a ocho trabajadores por turno que se presentan a laborar, que son citados y que se han pagado. Esto también ha tomado pues desconfianza entre estos trabajadores de que les vayan a pagar algún día. De acuerdo a lo que comenta Carlos Rivera, pues que la situación es insostenible, ya también este algunos trabajadores de los citados han tomado la decisión de no acudir pues a raíz de la falta de pago. Bueno, pero cinco o seis solamente son los que son citados. El resto, pues si quieren no asisten a la empresa. El resto no asisten a la empresa, llegan a ir algún día, ¿verdad? A ver cómo está la situación dentro del interior alto de México, pero pues sin sueldo también están algunos de esos trabajadores todavía. Gracias Milton por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y al no asistir, Juan Ramón, ellos pueden ir a otro trabajo y no corren el riesgo de que la empresa les, pues, pues, ¿qué más les puede sancionar? Sí, no, claro, no, pero no pueden, Silvia, legalmente no pueden, por ejemplo, no pueden darse, no los pueden dar de alta en el IMSS, por ejemplo, dos veces. Y aquí el punto es de que, pues, pueden conseguir un empleo pero informal en el que no tengan que registrarlos ante el Seguro Social, pero, pues, imagínate, tres meses y medio sin recibir salario, pues, está complicada la situación para ellos. Qué impotencia, ¿verdad? Que la empresa no diga nada. No, y no, no, para nada, Silvia, no se sabe absolutamente nada de cuándo se va a reactivar esto finalmente.